El 24 de abril se conmemora el Día del Animal Usado en Laboratorios, con el objetivo de visibilizar el dolor y el sufrimiento causado a millones de animales en nombre de la ciencia. Se calcula que más de 115 millones de animales son asesinados cada año en el ámbito de la experimentación animal, 12 millones en la Unión Europea y 1,5 millones en España, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En el Estado español, asociaciones de derechos animales han realizado diferentes acciones para visibilizar las víctimas de los laboratorios y pedir poner fin a esta práctica. ASCE 15, Liberación Animalista, ha publicado una investigación pionera en el Estado para averiguar hasta qué punto las universidades españolas utilizan la experimentación animal como método docente en sus aulas. Los resultados de la investigación muestran que 61 de las 70 universidades de la muestra utilizan animales para experimentación y docencia, ante nueve que no lo hacen porque no lo requieren los estudios que ofertan. Complementando la investigación, han publicado un manual para la objeción de conciencia a la experimentación animal docente, dirigido a los y las estudiantes universitarias. En Barcelona, activistas de igualdad animal han llenado de cruces con imágenes de animales víctimas de la experimentación, la plaza de la catedral, convirtiéndose en un cementerio de memoria de los miles de animales que cada día son empleados en los laboratorios para experimentar. L'acte d'avui consisteix en un cementerio animal on mostrem imatges d'alguns dels animals que són utilitzats per experimentació a laboratoris de tot el món. Desigualtat animal reivindiquem una ciència ètica. Milions d'animals moren víctimes als laboratoris, patint experiments que van des de cremar-los vius a contagiar-los de virus o fins i tot deixar-los tetraplègics. Pensem que la ciència pot i deu avançar en mètodes alternatius que no suposin la mort de cap animal. Actualment existeixen centenars d'alternatives com la investigació en cèl·lules mare, cultius in vitro o fins i tot programes informàtics que ja s'utilitzen a universitats i laboratoris de tot el món i que no impliquen el maltractament o el patiment de cap animal. A nivel europeu, la iniciativa ciudadana Stop Vivis Action ha conseguido superar el millón de firmas necesarias para poder modificar la legislación que regula la experimentación con animales y el uso que hace la ciencia en los laboratorios europeos. Un millón 350.000 firmas verificadas por las autoridades avalan la demanda de la anulación de la Directiva 2010-63-UE relativa a la protección de los animales utilizados con fines científicos y que presenten un nuevo texto que prohíba la experimentación con animales en el marco de la investigación biomédica y toxicológica, sustituyéndola por métodos alternativos válidos para el ser humano. ¡Suscríbete al canal!